Oye, el niño ya nació Yo estoy bien, lo malo ya pasó Y no temas, ella nunca lo sabrá Y si mula no volveré a llamar No hubo amor, no sé cómo ocurrió Soledad, tristeza, qué sé yo Sin embargo no me puedo despedir Sin que sepas que se parece a ti Dame un poco de tu vida Las palabras, solo una postal Cumpleaños y por reyes Un malón de plástico al chaval Conte aquel tu fiel pijama rayas De mañana besa a tu mujer Y si acaso escuchas mi llamada Contesta, aquí no es Si un balón rodase hasta tus pies Dárselo, no temas porque ayer He guardado tu retrato y no sabrá Ni generé y yo ya lo olvidé Dame un poco de tu vida Dos palabras, solo una postal Cumpleaños y por reyes Un malón de plástico al chaval Dame un poco de tu vida 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 Dos palabras, solo una postal Cumpleaños y por reyes Cumpleaños y por reyes Un malón de plástico al chaval Dame un poco de tu vida Dame un poco de tu vida Dos palabras, solo una postal Cumpleaños y por reyes